Buenísimo, espérate Gloria por lo menos. A ver, antes de intervenir, quiero pedirle públicamente a Piedad, que ya que ella tiene tantos contactos con jefes de Estado latinoamericanos, que yo no tengo. Le voy a entregar un día pronto copia de esta tesis, que es un convenio llamado Jorge Líez Sergaitán, que sería un convenio sin el milar al Andrés Bello y demás, que sirva para integrar desde la cultura, pero no la cultura como arte, sino la cultura como mentalidad al pueblo latinoamericano. De manera que se llama mi tesis, convenio Jorge Líez Sergaitán, para la estructuración de una cultura ciudadana propicia a la integración y la unidad de los pueblos latinos y caribeños. Y este es un momento histórico en que hay mucho gobernante latinoamericano que quiere esa integración, pero no va a poder hacer la integración desde los altos mandos, sino que lo tiene que hacer con un cambio de cultura, una cultura integracionista, latinoamericanista, bolivariana, gaitanista. Bueno, ella se compromete a entregármela para que yo también además me pueda dar el gusto de leerla, porque si alguien en este país escribe bien, es una persona culta, es Gloria, y eso es innegable. Pero además no solamente me comprometo, Gloria, como a decir a mandarla, no me comprometo a hacer todo el trabajo necesario y además, más importante que eso, me comprometo que haya una publicación, que la hagamos nosotros mismos y que la entreguemos en muchas partes en este país. Porque creo que además es fundamental que la gente conozca el pensamiento de Gloria, también como ser autónomo, como política. Pues nadie le puede negar que es la hija de Gaitán, qué honor, pero ella por sí misma es un ser valioso, es un ser político, y es un ser, bueno, es una loca como yo.